En más temas de migrantes, Estados Unidos alcanzó récord de detenciones de migrantes en la frontera con nuestro país, con México. De acuerdo con The Washington Post, durante el año fiscal 2021, que terminó en el mes de septiembre, se detuvieron a más de 1.7 millones de indocumentados. Esta cifra supera las 977 mil detenciones en el año 2019. Gracias por ver el video.